Una vez que estuve en España, me decidí, porque realmente las ciencias era algo que me apasionaba, todo el aspecto de la biología, las ciencias, etcétera, y me metí en la carrera de medicina. Iba a ser el primero en mi familia que iba a tener una carrera de verdad en la historia de mi familia. O sea, desafortunadamente los decepcioné profundamente, pero hice cuatro años de la carrera de medicina mientras aún seguía haciendo shows en vivo, tocando con grupos. O sea, realmente yo me maté esos cuatro años porque nunca paré mi sueño en la música, nunca lo paré. Hasta que llegó un momento, la carrera en España son seis años, eran seis años, no cuatro, como la mayoría de las carreras en el resto del mundo. Sobre todo la medicina eran seis años, más luego otros dos a seis de especialización, pero ya en un hospital, etcétera. Y cuando ya estaba ya en ese cuarto año ya de interno en un hospital, etcétera, me planteé, ¿ahora o nunca? Porque yo siempre tuve claro lo de la medicina que en cierta manera lo hice por satisfacer las necesidades de otros, no las mías. Y de la noche a la mañana, además fue de la noche a la mañana, un domingo tal cual, pensé, aquí me quedo. Si realmente termino el curso y me graduo y me convierto en doctor, me voy a sentir con tal, voy a tener tal sentido de culpabilidad con el resto del mundo, con todos los que me apoyaron a que tuviera una carrera, por decepcionarlos en un proceso tan tarde que dije, no, si sé que no lo voy a hacer. Yo lo tenía claro que no lo iba a hacer. Estaba en cierta manera engañándome a mí y engañando a todo el mundo. Y dije, ok, esta es. Y me puse directamente a trabajar en una empresa de sonido en directo, sonido en vivo. Ahí encontré también a algunos de mis mentores, gente que me ayudó en mi carrera. Y durante esa época estuve haciendo sonido en vivo de mucha música folk, viniendo al norte de España, he trabajado con muchos grupos folk del norte de España, de Francia, de Irlanda, grupos irlandeses de Chieftains, Pentangle, y mucho World Music también, grupos de World Music, Andreas Bollenweider, todo ese circuito y todo el circuito del jazz también, sobre todo jazz americano que hacía su circuito por toda Europa. Y fue una tremendísima experiencia porque me rocé mucho constantemente con artistas internacionales. Y es ahí donde sentí, era algo que ya sabía, pero sentí que mi carrera tenía que ir hacia afuera. Sabía que el tipo de artista con el que yo trabajaba era artista que venía de fuera. Y obviamente no iban a venir a España a grabar solo porque yo estuviera ahí, ni mucho menos. Era un, digamos, un long, long shot que ellos pudieran llegar a venir a España o que pudiera tener en algún momento dado esa experiencia. Así que auné todos mis esfuerzos, todo mi trabajo para poder ir a Estados Unidos y hacer un curso de sonido y de ahí ya me quedé en Estados Unidos. Me lancé como kamikaze en Estados Unidos. Música 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 Gracias por ver el video.